Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa sin corbata. Ya está sonando el nombre del nuevo gobernador del Guayas a partir de que tome el mando el presidente electo Guillermo Lazo. Nada más y nada menos que la cuota política social cristiana, Henry Cucalón, que sale de su curul, obviamente pues se acaba ya los cuatro años, pero entra al gobierno de Guillermo Lazo. Otra cosa más, las últimas declaraciones de Jaime Nebot en respaldo a Cinta Eviteri. Y ojo, porque pueden entenderse como una amenaza, como una advertencia o puede también entenderse como un tranquilo, mijita, tranquila, que aquí llegué yo y no va a pasarle nada. Entonces, ¿será acaso esto una amenaza o más bien una sobadita de cabello? Quédate ahí, ¿no? No pasa nada que aquí llegó el papi y las nenas. Entonces, les tengo todos estos datos, mi querido amigo, mi querida amiga, te invito a que compartas el video. Comienza a ayudarme a compartir el video en las cadenas de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Ayúdame compartiendo y sobre todo dejando tu comentario y tu like, porque eso ayuda a que el canal se levante, tenga el rendimiento que necesitamos y que esta noticia pase fronteras. Así que con tu ayuda vamos a hacerlo y sobre todo suscríbete al canal, que falta tan poco, ¿no? Para llegar a los 100.000 suscriptores y tener pues ya esa placa de plata para celebrarlo con todos ustedes. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con esta noticia y que además pues te invito a que si no tienes una cuenta o no lo sabes, ingresa a mi canal de Twitch, pones sencillo en Google, pones Twitch T-W-I-C-H, escribes y ya estarás en mi canal, pones ahí Kevin Chalco, tú sabes cómo me llamo y encontrarás mi canal. Estoy aquí en vivo todos los días, ojo. Hemos cambiado ahí unas cositas y estoy aquí todos los días conversando, platicando de cualquier tema, respondo las preguntas que usted quiera hacerme, hasta lo más rebuscado de YouTube, que sí que me han salido unas cuantas preguntas y pasamos un tiempo ameno reaccionando a cosas que me mandan, a links, a canales que mis ayúdame, qué sé yo, tantas cosas que me mandan para reaccionarlas y hoy estaré pues también en esta plataforma de Twitch, un poco más libre esta plataforma, no más, no, no como YouTube, pero bueno, no importa, vamos acá con las noticias. Henry Cucalón, gobernador del Guayas, a pedido de Guillermo Lazo, comienzan a ver los prospectos, ¿no? ¿Cuáles se ajustan más a lo que quiere el gobierno de Guillermo Lazo? Y justamente ese es el tema de Date Cuenta Ecuador, que lo encontrarás en el primer link, por supuesto. En el link, ahí está la noticia. Mientras que el presidente electo Guillermo Lazo pide, porque supe interpretar que la mayor preocupación de Guillermo Lazo es el no cumplir el asunto de las vacunas, ¿ya? Y está haciendo acuerdos como sea, ya está hablando con el gobierno ruso, ya vamos a entrar a ese tema en Date Cuenta Ecuador, mientras que Lenin está pensando en dejar equipado a la policía y a los militares en caso de disturbios. Es terrible, ¿no? Porque son dos visiones completamente distintas y lo que se necesita en estos momentos es un buen manejo del país. Y vuelvo a decirlo, ¿Lazo tiene una gran oportunidad o será la presidencia su peor pesadilla? Para empezar. Ahora, según el portal de historia, esta foto, postea esta foto, postea este texto que están viendo en pantalla, y ustedes saben que estamos siguiendo bastante de cerca el asunto de la alcaldesa Cinta Viteri, sobre el tema del proyecto Letras Vivas, que son los murales, las paredes pintadas con frases de escritores y demás, pues, poetas y esto, ¿no? Gente que se dedica a la literatura y que no le pidieron a ellos el permiso y mucho menos se les da una retribución por esos derechos de autor que obviamente le pertenecen a ellos. Pero esto es lo que postea la historia, escuche, mire, esto pasó el día 11, ayer en la noche, y dice, ya declaró de manera telemática la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, rindió hoy su declaración dentro de la investigación que abrió la fiscalía por presunto peculado en algunos contratos municipales. Vamos al lado A y luego vamos al lado B, porque hay que contrastar esto. Ok, según el portal de historia dice que ya rendió su declaración vía telemática. Una videoconferencia, habló todo lo que tenía que decir y listo. Esto es lo que dice el portal de historia. Ahora, siempre que pasa esto, Cinta Viteri postea algo. Ahora, vemos que esta foto corresponde a este video en donde lo que sí postea a las 7.57 de la noche dice, a veces solo necesitamos un poco de apoyo. Por suerte, en el Hospital Bicentenario sus trabajadores siempre están dispuestos a darlo sin reparo. Bueno, entramos al perfil de Cinta Viteri en su cuenta de Twitter. Buscamos obviamente dónde está lo que le acabé de leer, el video. Ojo, aquí está, ¿no? 10 de mayo. Ya. Tomaron una foto que no es del día. Porque se puede entender que ella dio su comparecencia vía telemática en un hospital, pero no es así. Ahora, estamos buscando acaso si el 11, como lo indicaba el portal, la historia, 11, vamos a situarnos en el 11. Ella dio esta declaración. 11, ¿no? Hoy es el día, les presento. Tutututututu. No. No, nada, nada. No hay. No hay información sobre aquello. Entonces, ¿es mentira? ¿O será que lo están tratando con muchísima cautela? Pero ni siquiera eso. ¿Por qué otros medios ya hace rato hubiesen posteado, hubiesen publicado que la alcaldesa Cinta Viteri ya había declarado? Cosa que no se ha dado. Sin embargo, Cinta Viteri recibió las palabras de respaldo del exalcalde Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano y con quien tiene la mayor vinculación al gobierno entrante de Guillermo Lazo. Tiene un pacto, ese acuerdo, ese acuerdo, esa alianza. Y bueno, el titular es el siguiente, ¿no? Yo voy a ver si podemos ubicarlo mejorcito. Ahí está correcto. Muchas gracias. Ahí estamos. Jaime Nebot respaldaría a Cintia en todas sus actuaciones que estén dentro de la ley y la ética. El exalcalde Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, ahora sí voy a arreglarlo por acá, listo. Jaime Nebot reacciona al ser consultado sobre la investigación abierta por la Fiscalía a la administración de la alcaldesa Cinta Viteri, por supuesto peculado, en el marco de los proyectos Letras Vivas, óleos del Bicentenario y contratos para el trapeo de la ciudad. El líder político dijo que espera lo que esperan todos los ciudadanos, que brille la verdad. De política hablaremos en su oportunidad. Yo espero lo que debe esperar cualquier ciudadano, que brille la verdad. Yo he respaldado siempre a Cinta Viteri y la respaldaré en todas sus actuaciones que estén dentro de la ley y la ética. El exalcalde también se refirió brevemente a lo que se viene, luego de la posición presidencial de Guillermo Lazo, a quien respaldó electoralmente en la pasada elección. Ahora viene lo más difícil, pero absolutamente posible, hacer el discurso realidad. En mi vida lo he hecho, dijo. Confirmó que el futuro primer mandatario pidió que el, ahora legislador sociocristiano Henry Cucalón, participe como futuro gobernador del Guayas, pero precisó que el partido no ha pedido ni participar adentro del gabinete del presidente electo. El presidente de la república ha sido claro, he pedido eso, yo también soy claro. En alguna entrevista dije, como acostumbro públicamente, no nos interesan los puestos, no vamos a tener un solo ministro en el gobierno, en el gabinete, pero el presidente ha pedido esa colaboración, la de Henry Cucalón. Ha señalado el nombre y nosotros lo hemos aceptado. Ante todo esto, Cinta Viteri aún no da su respuesta. Solamente posteó hace una hora, a veces, no solo ves con los ojos, a veces el alma la puede sentir con tus manos. Y acá, ¿no? Unas aclaraciones. ¿Cuáles? El diario Expreso postea lo siguiente. Cinta Viteri en las herencias de Nebot se ganaba 13 mil dólares. Más que el mismísimo presidente, pilas. Dice. Yo jamás he declarado, yo jamás he dado declaraciones sobre este tema en mención que atañe a la administración del abogado Jaime Neboza Adi. La periodista cita, incluso en el titular, como mías declaraciones que jamás di, ni formal ni informalmente. De ahora en adelante, cada solicitud de información de Diario Expreso la responderemos hacia el público para que la información sea válida, verídica y de conocimiento de todo. Terrible, ¿no? Mira cómo los medios empiezan a juntarse para entrarle a dar ese peso, ¿no? Peso no de verdad, no de apoyo, sino más bien de sacar cualquier detalle, cualquier cosa, por más escandalosa que sea, con tal de que sirva para empezar a preparar el terreno, diría yo, ¿no? previo a esa comparecencia que aún no está confirmada. Según la historia, dice que sí. Cinta Viteri no ha posteado absolutamente nada y ningún otro medio de igual manera. Sin embargo, seguimos a la espera de esas verídicas declaraciones que la alcaldesa diga en su momento, para poder ahí tener más claridad de lo que está pasando. De que estaban dejando pasar su tiempo, por supuesto, porque cada proceso tiene un tiempo. Ya la primera, por pedido de cinta Viteri, se suspendió la primera comparecencia. Tiene que venirse en esta que viene, o la próxima, en dos semanas máximo, la siguiente comparecencia, para poder tener ahí mayor lujo de detalle. Hasta ahí la información. No te olvides, ayúdame, Ayuda Sin Corbata compartiendo este video en tus perfiles, en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Comienza a decirle, oye, mijo, ¿no estás suscrito? ¿Cómo hablábamos? Pues aquí te damos noticias de verdad y aquí te decimos la plena, la efectiva y la verdadera. Así que bueno, así que invita a todo el mundo a que se suscriban. Falta poco, hagamos fuerza, porque estamos llegando a los 100.000 suscriptores y junto a ti lo vamos a conseguir. Dios, Pate, Libertad, no te olvides, estaré en la plataforma de Twitch. Kevin Chalco 44, pregunta lo que quieras, habla conmigo, estoy en vivo para dialogar y para pasar un tiempo también ameno en toda esta situación que estamos viviendo. Nos encerrados y lo mejor que podemos hacer, por lo menos, es estar en casa, reunidos y pasar un tiempo agradable en estas plataformas. Dios, Pate, Libertad, nos vemos hasta un siguiente programa aquí en Sin Corbata, que tengas un excelente día, mañana, tarde, noche, a la hora que tú veas este video.